Estamos de regreso y Rosy tiene una pregunta. Sí, por ahí mencionaste sobre la conciencia de la muerte, que es más fácil que verla en los niños. Platícanos eso, Pablo, se me hace muy interesante. Mira, desgraciadamente cuando vamos creciendo, los adultos nos vamos haciendo de paradigmas. Los programadores negrolingüísticos le llaman creencias limitantes. Y esto forma unos asuntos muy limitativos para entender que la muerte es algo tan natural. Al niño no necesita más que a veces creer que puede haber algo más allá. Llámalo Dios, llámalo vida, llámalo naturaleza, llámalo eternidad. No importa el concepto para el niño, pero él sabe que su abuelo, que más adelante tendremos la oportunidad de hablar de la figura del abuelo desde el duelo, es la parte de mi abuelo sigue estando conmigo, pero ya no lo puedo tener físicamente. Entonces, el propósito de la tanatología o del manejo de duelo implica superar el dolor para que ya no sea necesaria la presencia física del ser amado. Que se quede nada más el aprendizaje de compartir la vida con esa persona. Pero poderlo amar, porque el amor no tiene una limitante temporal física. O sea, yo te puedo amar solamente cuando tu cuerpo y tu presencia física esté aquí frente a mí. Yo te puedo seguir amando. Fíjate que yo les quiero compartir una vivencia que yo tuve. Muere, tengo tres hermanos muertos en accidentes, todos muy jóvenes. Y cuando muere el tercero, muere su chofer también. Y entonces mi cuñada me dice, Silvia, me acompañas a ver a la familia del chofer, que quisieron velarlo en su casa. Y llego y a la que veo es a la niña de siete años. A su hijita. Y es impresionante porque me dice, oye, ¿quieres ver a mi papá? Entonces tenía la caja así levantada. Y le digo, ok, sí, claro que sí, llévame a ver a tu papá. Y le dije, ¿cómo viviste? A la hora de enterarte de que tu papá estaba muerto. Y me dice, fue un dolor tan grande aquí, aquí en el corazón. Y corrí, 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 corrí para quitarme ese dolor porque no podía. Y dice, corrí. Y di muchas vueltas en la casa, ¿sí? Y después me abracé de mi mamá. Y se pasó el dolor. Y ahí se quedó todo. Lo más interesante es lo que estás diciendo tú. Porque a mí me toca vivirlo, obviamente, después de tantas muertes en mi familia. Y sobre todo, como tú decías, la diferencia entre que muera el abuelo, la abuela, el tío. Y entonces a la hora que mueren mis hermanos, bueno, con cada uno fue un dolor diferente. Sin embargo, mis hijas tenían alrededor de cinco años y una de ellas me dice, oye mamá, mi tío me vino a visitar en la noche. Y está muerto, ¿verdad? O sea, ella lo sabía. Estas experiencias donde los niños lo viven, lo experimentan, antes de que los adultos nos demos cuenta siquiera de lo que está pasando, ¿no? Es como esta despedida que van haciendo. Y es real. Porque, sí, claro, yo lo creo. Yo lo creo. Yo cuando lo he vivido con cada uno de mis hermanos, una de mis hermanas muere en un huracán y está perdida ocho días en el mar. Y entonces mi hija me dice, oye, vino Yana, Yana era mi sobrina, y vino mi hermana. Una de ellas, sobre todo, es la que más ve Fernanda, es la más chica. Y es la que más veía, te digo, a esa edad, y me decía, ya se fueron. Ya se fueron. Para ellas es la pérdida antes de... Yo creo que los niños tienen esta percepción y esta intuición. A mí me decían cuando acompañara a un niño a decirle, dije, el niño ya lo sabe. Solamente es permitir que salga ese dolor tan grande, que tenga alguien que lo acompañe. Que yo creo que eso es lo importante, Pablo, ¿no? Cuando muere una persona y el niño se entera de esta muerte, no le tengamos miedo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que acompañarlos de una manera muy amorosa, reconociendo la partida de este ser y reconociendo también que este ser va a estar con nosotros todo el tiempo. De hecho, el amor se establece en esa dimensión. Yo aprendí mucho de la muerte ya siendo tanatólogo cuando murió Germán Deza. Un escritor veracruzano. Y obviamente tenía su columna en uno de los periódicos mexicanos. Ya estando enfermo de cáncer, ya con una situación terminal. Y la última columna que escribió en el periódico era la invitación a su funeral. Ah, sí. Y dice, ya lo tengo todo planeado. Nada más al final dice, bueno, va a ser en Tlacotalpan, Veracruz. Ya saben que los veracruzanos somos muy de fiesta, muy fiestero, muy alegres. Entonces, yo quiero que con ese alma jarocha que tenemos todos, con esa misma inquietud y con esa misma actitud, acudan todos a mi funeral. Lo único que me van a disculpar es que yo no voy a poder estar. Bueno, si estaba su cuerpo. Y este... No, tiene razón. Pero por eso es su alma. La dimensión en que está ahí el cuerpo. La energía puede ser que está. Ahí es donde tenemos el propósito del duelo. Entonces, cuando yo incorporo a la persona que partió, a la que amo muchísimo, pero ya no me duele, esto es, ya recuerdo en el agradecimiento que es reconocer tu paso por mi vida. Pero eso, si no lo hice en vida, lo hago después. Oye, otra cosa que me ha impresionado es el chofer era trailero. Y mi hermano era dueño de trailers. Entonces, el entierro, en el momento en que entras al... ¿Cómo se llama? Al cementerio. Tocan el claxon todos los trailers. Ah, sí. Todos. Es impresionante. Porque ahí sí no puedes echarte para atrás en el dolor. El sonido, el tipo de sonido que tiene, te conecta con todo, todo el dolor de tu cuerpo. Lo que estés viviendo. Es así, sí, de verdad. De pronto lo empiezas a sentir y por más que quisieras controlar, no puedes controlar. Lloras, pero lloras. Y eso yo se los agradezco, ¿eh? Porque a mí me hicieron llorar todo el tiempo. Para la gente que no conoce las etapas del dolor, que a lo mejor mucha gente, porque dices, bueno, hay unos que las transitan fácilmente, otros no, otros sabrán que han terminado cuando puedan ver la huella y el aprendizaje de amor que dejó la persona. Eso sería un punto. Pero, ¿cuáles serían? Mira, Kubler-Ross plantea básicamente cinco. La primera es básicamente la negación. Cuando, ya sea que me avisen que tengo cáncer o que tengo una enfermedad terminal, lo primero que hago es recorrer una segunda opinión médica. Entonces, no puedo estar enfermo y no puedo morir. Entonces, inmediatamente busco otra opción. Esta negación implica una serie de emociones muy encontradas, ¿no? Puede ser breve o puede ser larga, dependiendo obviamente de cómo haya aprendido a vivir esto. Después viene una situación de mucho enojo, mucho coraje. Y obviamente coraje ante todas las instancias, ¿no? Obviamente, primero el médico, la situación hospitalaria, todos los oncólogos, todos los médicos que no me han podido ver. ¿Es la etapa de las culpas? Se une. Que le echen la culpa a todo el mundo. Sí, claro. Porque no me puedo responsabilizar por un asunto que no es mío, aunque es mi propia vida. Entonces, estoy en esta parte con mucho enojo. Por eso es que en este momento no es bueno que alguien, ni etanatólogo, ni médico, ni sacerdote, vaya a ver al paciente en esta etapa. Porque si a mí me acaban de detectar leucemia y yo estoy en proceso de coraje y llega un sacerdote a darme la extrema unción, obviamente lo voy a correr a patadas, por muy católico que sea. Y de hecho, muchos de mis muy amigos sacerdotes que tengo han entendido este proceso y dicen, a ver, ¿cómo va? Porque creo que mejor nos esperamos tantito, ¿no? Claro. En esta segunda etapa. Pasamos... A ver, pero por ejemplo, el caso de una persona que ya tenía tres meses en el... No, dos meses en el hospital y sigue con este enojo y sigue con este enojo y no hay manera de... Y el enojo con todos. Y no quiere pasar al otro para morirse. Y no quiere pasar al otro. No, lo más impresionante es que se está muriendo. Que son los que a los enfermos que todo les molesta, que si les dan de comer se enojan. No, olvídate de que todo les moleste. Se enojan y empiezan a sacar todo lo que... Porque aquí hay un asunto de confusión afectiva. Dice Jorge Bucay que las emociones más confusas son el enojo y la tristeza. Sí. Donde la tristeza sinfra se disfraza de enojo y el enojo sinfra se disfraza de tristeza. Entonces parece que está enojado. Como todos los enojados. Pero lo que está es profundamente triste. Entonces, ¿qué haces en ese momento para llevarlo a...? Mira, cuando es enojo, es positivo porque tiene la energía suficiente para enojarse. Claro, es la fuerza, es coraje. Entonces, ahí se puede tomar esto. Ahí es donde a veces entra alguna situación de pequeño análisis para contener. Entonces, le damos chance de que grite, patalie, de que haga maldiciones, etcétera, etcétera. Para que pueda hacer esta catarsis que tú decías hacia esa. Y ser contención. O sea, yo no le voy a decir nada, yo le voy a decir, sí, tienes razón, qué poca abuela tenía esto. Grítale, ¿no? Dilo y berrea y le pongo un cojinsote y sale. Sí, vamos a pegarle, ¿sí? Órale, pues, yo me animo contigo y le pegamos. Pero no le dices nada, pero tampoco le evitas el enojo, porque luego la familia se asusta mucho, ¿no? De que, ¿por qué estás enojado si mi papá nos quería, bla, 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 bla? No te enojas. Y eso es parte de... Algunos lo manifestarán. Porque si no te puedes enojar, no, que al contrario. Exacto. Tercera etapa, sí, porque nos queda bien un poquito de tiempo. La tercera etapa, obviamente, es la circunstancia en los pacientes, que es el regateo o la negociación. En donde, si tú me dices que en Querétaro hay una agua muy buena de Tlacote, que es milagrosísima, voy y me traigo 20 garrafones. Ok, ok. Y si tú me dices que hay un santo milagrosísimo en Durango, yo voy a Durango. Entonces, hago lo que sea en esta parte de regateo o negociación, que es muy breve también. Ok. Y luego viene una etapa que es más larga y más profunda, que es la depresión. Ok. Ahí hay que vivirla al máximo. No es lo mismo el paciente que el familiar, porque son etapas diferentes. Porque ahí está aceptando ya la pérdida, ¿no, Pablo? Empieza, ¿no? Ahí ya está viviendo su asunto. Ya sintiendo que sí es de verdad, o sea, yo ya perdí esto, o sea, como se llame. Sobre todo porque ya se detectó, por ejemplo, un cáncer en etapa cuatro, son cinco etapas para el cáncer. Entonces, quiere decir que, pues, ni el mejor oncólogo te puede rescatar. Mejor santito. Y la quinta es la aceptación. Y la quinta es la aceptación. Ok. Que esto, yo le llamo la paz espiritual. Esto nos lo está diciendo desde la enfermedad. Y desde la muerte, nada más. Sí. Desde la muerte. Es que aquí, Kubler-Ross lo plantea desde el deudo, obviamente, y desde el moribundo, que le llama ella. Entonces, no es lo mismo. La etapa de depresión puede ser larguísima en el deudo, en el familiar. Puede durar años. No le da tanto tiempo al moribundo. ¿Por qué? Dependiendo de la situación terminal. No siempre es cáncer, obviamente. Puede haber situaciones antes, puede haber un VIH, puede haber un lupus, que antes no eran crónico-degenerativas, sino eran terminales. Y entonces, ya te detectaban lupus y olvídate, ¿no? Más si eres hombre. La mujer tenía más capacidad de resiliencia, que esto lo hablaremos después. Pero el hombre es muy determinado, que ya me voy a morir, ¿no? Pablo, se nos acabó el tiempo. Dinos brevemente, ¿qué es el concierto que estás organizando? Mira, tenemos dos eventos. Un taller de formación de facilitadores en manejo de duelo, en Casa Gentium, que es donde estoy trabajando. Casa Gentium. Casa Gentium. Gentium. Ok. Casa Gentium. Tenemos ya muchos años trabajando esta parte de formar facilitadores para el manejo de duelo. No necesitan ser psicólogos, médicos, terapeutas. Simplemente tener una pérdida que quieran trabajar y ser una aportación para la comunidad para trabajarlo en otras familias. Perfecto, qué bonito. Esto, más o menos, empezaremos el segundo fin de semana de julio. Ok. Entonces, ahí ya... Teléfono, rapidísimo. En el teléfono de Casa Gentium es 311-2161. 311-2161. Ahí pueden obtener información del taller. Y estamos organizando un concierto para orar por la salud de las personas enfermas, no terminales, sino simplemente que necesitan una transformación para invulirles mucha energía, que es un concierto de mantras. Ok. Esto va a ser hasta donde tengo el domingo 27 de julio en el Auditorio del Seguro Social. Domingo 27 de julio en el Auditorio del Seguro Social. También la venta de boletos. Un concierto de mantras. Y previamente en Casa Gentium. Ok. O quizás también en la Univa, Casa Gentium y pues donde... Perfecto. En el acceso al teatro. Perfecto. En el acceso al teatro. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Ha sido muy interesante la plática. Esperamos otra segunda visita y pues gracias a todas y gracias pública. Recuerden que nos pueden acompañar en Twitter, robahumano y punto y en Facebook estamos igual. Nos vemos la próxima semana. Ok. Gracias. Bye. 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 Gracias.